Yo le dije, Josecito, serás grande entre los grandes. No pasa nada, puedes cambiar y no pasa nada. La vida es muy generosa. Albita, cuando tocabas ahorita un tema importante, y es que cuando quisiste que José fuera médico, y me voy a referir a José porque para Albita seguirá siendo José toda la vida. Para nosotros es J Balvin, para su público, para sus fanáticos, pero para ella seguirá siendo José hasta el final. Josecito. Josécito, Josécito hasta el final. Cuando Josécito no quiso estudiar más medicina y dijo definitivamente lo mío es la música, ¿tú te imaginaste que él iba a llegar a donde ha llegado? O sea, ¿tú te imaginaste que la magnitud de su éxito iba a traspasar barreras de esta manera? Sí. Yo le dije, Josecito, serás grande entre los grandes. Porque cuando se pone todo el empeño, cuando se ponen todas las emociones, todo el trabajo al servicio de un sueño, esos son los resultados. Así que no me imaginé grande para él que se sintiera contento, que se sintiera feliz con lo que estaba haciendo. feliz entre paréntesis, porque tú puedes hacer un trabajo excelente, pero tienes tus baches, tus tristezas, tus momentos de no quiero más seguir en esta carrera. Pero eso no me demerita nada. Eso te hace más grande porque quien se equivoca y retoma el camino, y fuera de eso, lo más importante es reconocer, me equivoqué y retomaré el camino. Por eso yo les digo, aprovecho hoy la sala de Laurita, porque entiendo muy bien que en la sala de todos nosotros se dejen cosas lindas, se reciben enseñanzas, se recibe, que les digo yo, como hay una comunicación álmica siempre en la sala de tu casa. Porque quien va a tu casa es porque es bienvenido, no porque hay, no, pues van a venir Laurita y... No, porque le llegan a uno, porque uno se siente identificado con esas personas. Así que de verdad que me siento muy complacida de estar hoy precisamente en este programa, porque mañana, no me lo están preguntando, pero mañana 24 de febrero, yo desperté del coma inducido, y desperté con una experiencia que les acabo de compartir, de que tenemos que trabajar cada día por ser mejores personas. Alvita, gracias por esas palabras, gracias por recibirnos en tu casa como nos ha recibido. Voy a mostrar...